Este es el resumen de noticias de EcosHidalgo.com Hidalgo acumula a la fecha más de 39.000 casos de COVID-19 y más de 6.000 defunciones de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal. Entre los decesos se contabilizan lamentablemente desde que inició la pandemia por coronavirus en la entidad a 8 menores de edad y es entre los 50 y 79 años donde se concentra 70% del total de los fenecimientos por la cepa viral. Entre un 35 y 40% han aumentado los accidentes viales en Tulancingo, sobre todo de motociclistas. De 8 a 10 personas llegan por semana tras resultar lesionadas en percances automovilísticos al Hospital General de la Ciudad. De acuerdo con datos proporcionados por el director del lugar, Juan José Jiménez, la mayoría de los pacientes accidentados que llegan a la unidad médica su condición es grave y lamentablemente se han presentado algunas defunciones. El alcalde de Cuauhtepec, Manuel Fermín Rivera Peralta, ayudó a familias afectadas realizando supervisión, censos y reunión de trabajo precisamente por las lluvias registradas hace unos días. La pausa que por días ha dejado las lluvias en Zinguilucan ha sido aprovechada por las autoridades municipales para reparar los daños en las carreteras y caminos. Por tal motivo, continúan las acciones por parte de la Administración Municipal actual. En Santiago, Tulantepec instalaron el Comité para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, así también el Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Jesús García Ávila, director de Bomberos en Tulancingo, indicó que a pesar de las lluvias registradas, los niveles de los ríos son estables y no representan riesgo alguno. El funcionario municipal indicó que, en cumplimiento a las instrucciones del alcalde, se han realizado diversos recorridos en campo para compaginar los datos oficiales que fluyen por conducto de la Comisión Nacional del Agua. Nos quieren engañar diciendo que se vale matar para hacerle bien a una mujer que sufre y eso no es verdad. No nos extrañe que se valga matar por el bien de Hidalgo o el bien de México, así lo dijo Monseñor Domingo Díaz Martínez, con relación a la despenalización del aborto. Habló en rueda de prensa este jueves sobre el tema recientemente abordado en el Congreso del Estado sobre la legalización de la interrupción del embarazo y enfatizó el arzobispo del arquidiócesis de Tulancingo, matar es grave y es una factura por pagar. De hecho, aseveró que se agotarán todas las instancias para que se pueda vetarse la aprobación de los tejitadores morenistas y se pedirá la intervención del gobernador Omar Fallad, pues insistió la mayoría de los hidalguenses, estamos a favor de la vida. Tulancingo fue sede de la entrega regional de 2.915 dosis de semen sexado, con un total de 357 beneficiarios tanto de Agatlan, Cuautepec, Metepec, Santiago, Singilucan y como anfitrión la ciudad de Tulancingo. El apoyo servirá para mejorar la calidad genética del ganado bovino y se entrega sexado con la finalidad de tener más especímenes, hembras y así ampliar los estándares de producción de leche. En lo que va del año han robado 13 medidores de agua en la Argentina, Placentón, Jardines de Napateco y Francisco y Madero en la ciudad de Tulancingo. Brindan gobierno de Hidalgo y Academia del FBI Capacitación Policial Internacional. Por segundo año consecutivo, la entidad es sede del reentrenamiento del organismo estadounidense. En el desempeño policial, como en la vida, el desarrollo del conocimiento es clave para el crecimiento personal, laboral y social. Es desde esta academia de policía que el gobernador Omar Fayad busca precisamente sembrar esa semilla en quienes tienen la gran misión de transmitirle a la ciudadanía que la elección de vestir el uniforme de policía deriva de una firme vocación. La tarde de este viernes, en los municipios de Zempuala y Santiago Tulantepec, en diversas comunidades, debido a las fuertes lluvias, se registraron inundaciones, encharcamientos y lodazales, lo que llevó a cuerpos de emergencia a movilizarse. En el caso de Santiago Tulantepec, todas las dependencias del municipio y en el caso de Zempuala, incluso llegaron bomberos del Estado para auxiliar a los damnificados. Afortunadamente, no hubo daños mayores. Gracias.